En la manifestación frente al Tribunal Federal de San Juan participó el colectivo Pueblo Unido que agrupa organizaciones sindicales y ciudadanos. Los planteamientos legales que presentó hoy Lautier en el Tribunal Supremo frente a nueve jueces busca que se declaren nulas las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Las deposiciones recaen sobre la propia Junta de Supervisión Fiscal, el Gobierno de Puerto Rico, un primer y un segundo grupo de guanistas y la licenciada Jessica Méndez-Kolberg representando la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Lautier. En reclamarle al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que escuche la voz del pueblo, la voz de los trabajadores, de las trabajadoras, la licenciada Méndez-Kolberg representa a una mujer joven, representa a una trabajadora y eso es un planteamiento distinto al de los abogados que han estado discutiendo diferentes casos. Queremos que se escuche la voz del pueblo en contra del coloniaje, de la ley promesa y de unos acuerdos que comprometan en el futuro la vida de nuestro pueblo. Que no tenemos que tener ese tipo de juntas, no fueron electos, toman decisiones en contra de todos los puertorriqueños, bajando pensiones, cerrando escuelas, privatizando y realmente eso ya ha demostrado que no funciona, la austeridad ha demostrado que no funciona y eso lo que va a hacer es sumirnos más en la pobreza y no es lo que queremos como puertorriqueños. Por eso es que tenemos que ser solidarios con los compañeros que están hoy allá en Washington y expresar de aquí en adelante nuestra solidaridad y nuestros reclamos de dignidad. Como parte de las expresiones, aquí se esbozó el no acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, también la salida inmediata de la Junta de Supervisión Fiscal que han expresado, ha tenido un gasto millonario, la ley promesa que sea derogada, cero recorte de las pensiones y precisamente la organización de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de un portavoz expresó lo siguiente. Una reducción a la pensión implicaría quitarnos un montón de valor adquisitivo. En la medida que nos quitan valor adquisitivo a nosotros, que los jubilados son el grupo de consumo más grande de Puerto Rico, van a afectar al resto de la industria, especialmente la industria de servicios, venta de combustible, gasolina y va a seguir la espiral y van a tener que volver a cortarnos a los jubilados y nos quitan el plan médico, nos quitan el acceso a las medicinas y la lucha continúa, ni un centavo de ningún jubilado. El máximo foro judicial de Estados Unidos acogió en julio la solicitud de sectoriari de la Autier. Antes del mediodía había iniciado el piquete con llamados y expresiones de líderes sindicales y ciudadanos. El reclamo se entremezcló con una presentación musical y se retomó la palabra para finalizar con un llamado a continuar con la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal y a favor de los derechos de los puertorriqueños y los pensionados.